Boxear, esto es Mexican Style Boxing Que siguen los tutoriales en Facebook y Youtube De verdad, muchas, muchas gracias Sigan también mi Instagram Ahí publico cosas diferentes a mis otras redes Y hoy me estoy conectando porque quiero invitarlos A que vean mis nuevos videos Y a que formen parte de esta comunidad De gente que está aprendiendo a boxear Gente que le gusta el box Con el hashtag Team Boxear Suscríbanse a mis redes porque voy a estar subiendo Videos muy, muy pronto Videos para aprender a boxear desde cero Con mucha, mucha información Rutinas para bajar de peso boxeando Rutinas de ejercicios, entrevistas con boxeadores Entrevistas con nutriólogos Y muchas, muchas cosas más Únanse a este hashtag Pónganse en sus redes que ya forman parte de Team Boxear Dejen sus comentarios abajo de este video Para irnos conociendo Eso era todo lo que les quería decir Muchas gracias por ver Suscríbanse, activen la campanita Y todo eso Vámonos a entrenar Boxear Esto es Mexican Style Boxing